Para mañana se va a evacuar la audiencia en contra del imputado por el caso ocurrido por parte de los policías municipales en un desalojo en los bordes de Río Blanco. La jueza emitirá su fallo el día de mañana. De la sección judicial de San Pedro Sula se ha desarrollado la audiencia inicial en la causa que se le sigue al policía municipal involucrado en la muerte de una de las personas. Luego de un desalojo que sucedió el 1 de diciembre del año 2020. En ese sentido Luis Alberto Colomer Blaudio ha estado en la audiencia inicial y luego que el ente fiscal y la defensa legal del imputado presentara las pruebas documentales, periciales y testificales en relación a la muerte de José Rafael Flores Hernández. La jueza de letras penal que conoce la causa determinó que para el día de mañana a las 10 de la mañana será la hora en que va a dar la resolución luego del desarrollo de esta audiencia. Recuerda que una resolución en este caso puede estar entre un sobresedimiento provisional, un sobresedimiento definitivo y un auto de formal procesamiento con una medida cautelar como es la prisión preventiva en relación al delito de homicidio. Para Noticias Ailes informó Eddie Andino.